Y pa' que pe... Ya... Hey... Remex... Jota... El ofendigo el viejo en la casa... Baby... ¿Dónde estará? La que un día se fue y no regresa La que todos los días está en mi cabeza La que me aloca cuando me besa Ella es mi princesa ¿Dónde estará? Tu sí la ves, dile que la ando buscando Que contra el viento me tiene navegando Y que en nombre de ella otra estoy mencionando Y pa' que te miento Seré en la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es ríe en los humanos No dejes que fuera Y pa' que te miento Seré en la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es ríe en los humanos No dejes que fuera Y pa' que te pierdes Siento que siento porque es tan lindo Si tú sueñes con casarme contigo Un domingo por la iglesia Trae boda Tiene la tierra y mi madre diciendo Viste pa' que te dije Que era una perra Que lo habré hecho Que nunca habrá Si nunca me quisiste Si nunca me quisiste Me cogiste de mamá Porque me lo creí Eres tremenda tripe Y como un día solado El momento se puso gris Pero espero que vuelvas O piensas tíralo to' la mierda Ahora actúas como si nunca acuerdas Dame un minuto pa' llamarte Si no te conversas me cuelgas Este amor real no es pa' que se pierda Y pa' que te miento Seré en la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es ríe en los humanos Dejes que fuera Y pa' que te miento Seré en la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es ríe en los humanos Dejes que muera Amor real Aquí se ríe, aquí se llora Pero nunca la voy a dejar sola No dejes que mueres Te acuerdas mi cuerpo por mi corazón Estás sufriendo y necesitas tu calor Por todo en tu cuerpo manejándola Tengo que ser suspenso y seguimos alocándonos Uy, que se caiga la ropa pa' ir tocándonos Luego calentándonos, besándonos Baby devorándonos Ese deseo de tenerte nunca acabará Mami, escúchalo Porque este amor es de verdad ríe en loba En exceso me deja en coma Le meto más duro y al final me perdona Yo soy tu sai Vuelvo disparando con gotas Y baby que voy a traer Y alorno como un poco baila Y es pa' ti Así que di, di, dímelo, bye Así que di, di, dímelo, bye Pero no dejes que mueres Te acuerdas ni que desaparezcas Solamente quédate conmigo un par de horas extra Para ver las que saben tus besos y tus caricias Inicia Si quieres compramos la franquicia Delicia En ti no paro de pensar De la última vez en que te besé Después de eso te busqué Pero nunca te encontré ¿Dónde estará? La que un día se fue y no regresa La que todos los días está en mi cabeza La que me aloca cuando me besa Ella mi princesa ¿Dónde estará? Tú si la ves diré que la ando buscando Que en contra el viento me tiene navegando Y que el nombre de ella otra estoy mencionando The number one champion Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es real no más No dejes que mueras Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es real no más No dejes que mueras Remix Good time El auténtico Y el workflow Todo el viejo en la casa La combination Official remix Real love Real love La que los besos me roba Y pa' que te miento 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 Good time Dímelo más El chamaquito de ahora Dímelo más Dímelo más Dímelo más Dímelo más